jesucristo y la ley de moisés serie jesucristo y la biblia debemos obedecer la ley de moisés sí y no y por qué tienen que obedecer los cristianos la ley del antiguo testamento la clave para entender este punto es saber que la ley del antiguo testamento fue dada a la nación de israel no a los cristianos algunas de las leyes se hicieron para que los israelitas supieran cómo obedecer y agradar a dios por ejemplo los diez mandamientos algunos de estos eran para mostrarles cómo adorar a dios y cómo pagar por el pecado es decir el sistema de sacrificios otros simplemente para hacer a los israelitas diferentes de otras naciones como las reglas de alimentación y vestimenta ninguna de las leyes del antiguo testamento se aplica a nosotros hoy cuando jesús murió en la cruz puso fin a la ley del antiguo testamento porque cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree poniendo fin a la enemistad en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en el mismo de los dos un nuevo hombre estableciendo así la paz en lugar de estar bajo la ley del antiguo testamento estamos bajo la ley de cristo amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el grande y primer mandamiento y el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo si hacemos estas dos cosas estaremos cumpliendo con todo lo que cristo quiere que hagamos de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas ahora bien esto no significa que la ley del antiguo testamento sea irrelevante hoy en día muchos de los mandamientos de la ley del antiguo testamento pertenecen a las categorías de amar a dios y amar al prójimo la ley del antiguo testamento puede ser una buena guía para saber cómo amar a dios y saber lo que implica amar al prójimo al mismo tiempo decir que la ley del antiguo testamento se aplica a los cristianos hoy en día es incorrecto la ley del antiguo testamento es un conjunto o se aplica en su totalidad o nada de la ley se aplica si cristo cumplió parte de la ley como el sistema de sacrificios entonces la cumplió toda porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto se ha hecho culpable de todos porque este es el amor de dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles los diez mandamientos eran esencialmente un resumen de toda la ley del antiguo testamento sin embargo nueve de los diez mandamientos están repetidos en el nuevo testamento obviamente si estamos amando a dios no estaremos adorando a otros dioses o adorando a ídolos si estamos amando a nuestro prójimo no lo estaremos asesinando mintiendo cometiendo adulterio contra él o codiciando lo que les pertenece el propósito de la ley del antiguo testamento es convencer a la gente de nuestra incapacidad para guardar la ley y apuntar a nuestra necesidad de jesucristo como salvador qué diremos entonces es pecado la ley de ningún modo al contrario yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley dios nunca planeó que la ley del antiguo testamento fuera ley universal para todas las personas y para todos los tiempos debemos obedecer la ley de moisés sí y no y por qué no porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia pues la ley es de moisés y la gracia de jesús la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la promesa del padre el mesías que era el mismo en carne entre los hombres emmanuel dios con nosotros la ley fue dada para mostrarnos el pecado ya que donde no hay ley no se puede inculpar del pecado con el fin de llevarnos a cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe la ley nos prueba que somos pecadores por naturaleza y que no podemos vencer la carne por eso necesitamos a cristo que perdona nuestros pecados y su cruz para crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos si ya no estamos bajo la ley entonces ya no debemos obedecer los 10 mandamientos cuando entendemos que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia tenemos la tendencia a pensar que la ley ya no sirve para nada y que debemos desecharla y podemos desobedecerla pero no es así el que no estemos sujetos a la ley no significa que la ley no sirve para nada es como si alguien quisiera utilizar un cuchillo filoso para escribir una carta en un papel lo único que lograría sería desgarrar el papel y romperlo y despedazarlo todo el que un cuchillo no sirva para escribir no significa que el cuchillo no sirve para nada sino que más bien se está utilizando en algo para lo que no fue creado pues el propósito del cuchillo no es que escribamos cartas sino que cortemos cosas del mismo modo es la ley si la usamos como modelo para vivir y para vivir una vida de victoria sobre el pecado el mundo la carne y satanás lo único que conseguiremos es hundirnos más en eso y nuestras vidas terminarán rotas despedazadas peor que antes e inservibles y eso es lo que sucede con todas las personas que no entienden la gracia y guardan el sábado y obedecen la ley según ellos la historia de dios comienza en el jardín del edén en la gracia todo el libro de génesis nos muestra la gracia de dios es a partir del éxodo que dios establece la ley porque fue necesario hacerlo y lo hace solamente con el pueblo de israel que debe seguir obedeciendo la ley hasta el fin de los tiempos si la ley no sirve para vivir nuestras vidas y vencer el mal entonces para qué sirve el espíritu santo responde a esta pregunta en gálatas 3 19 cuando dice entonces para qué sirve la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa está hablando hasta que viniese cristo la ley fue algo añadido a la gracia pero era temporal pues tenía fecha de caducidad hasta que viniese la simiente esto es hasta que viniese cristo por eso es que cristo es el fin de la ley es el que la cumplió la pagó la dio por terminada sin embargo jesús no vino a abrogar la ley o los profetas él vino para cumplir es decir para completar porque la ley es incompleta jesús la vino a completar vino a darle su verdadero significado uno de los 10 mandamientos es no matarás sigue vigente pues claro que si sigue vigente pero no en el sentido físico y material del antiguo testamento porque en ese tiempo se podía golpear a alguien pero mientras no se le matara no se contaba como pecado jesús no abrogó ese mandamiento sino que lo cumplió lo completó es decir le dio su verdadero significado y que el pecado del asesinato se comete desde el corazón porque el que se enoja contra su hermano ha desobedecido ese mandamiento lo mismo sucede con el mandamiento de guardar el sábado los judíos hasta la fecha solamente guardan ese día para dios es el único día que le dedican jesús lo completa le da su verdadero significado pues el día de reposo o día del señor ya no es el sábado ni tampoco el domingo sino que el día del señor como revela el espíritu santo en hebreos es el día de hoy porque el padre ahora quiere que le dediquemos cada día de nuestra vida y así con los demás mandamientos vamos a ver todos y cada uno como los interpretó y los completó jesús cuando todavía estaba yo con ustedes les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de moisés en los profetas y en los salmos en jesús se cumplieron 350 profecías del antiguo testamento 25 estas profecías en la ley fueron cumplidas en jesús comenzando con génesis capítulo 3 versículo 15 qué profecías de la ley de moisés fueron cumplidas en jesús toda la escritura es profética de génesis a apocalipsis todo el antiguo testamento es profético todos y cada uno de los 39 libros del antiguo testamento son proféticos porque fueron escritos por 24 profetas santos hombres de dios bajo la inspiración del espíritu santo por eso el espíritu dice en segunda de pedro 1 20 al 21 entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de dios hablaron siendo inspirados por el espíritu santo los judíos han sabido desde siempre el plan de dios en pocas palabras el plan de dios es que el mismo dios mismo vendrá a la tierra o vendría porque ya vino para ellos apenas va a venir en forma humana encarnado en una persona para poner fin al pecado al mal derrotar y derrocar a satanás y a sus demonios establecer su reino en la tierra y después reinar por la eternidad con sus hijos servido de incontables millones de ángeles a esa persona en que dios se encarnaría los judíos lo llaman el mesías cuya traducción al griego es cristo y su significado en español es ungido mesías es el título que se le daría a la persona al ser humano en que dios mismo el yo soy el creador y todo poderoso iba a ser encarnado mesías cristo no es un nombre es un título así como al presidente se le llama con distintos nombres que se refieren a la misma persona al presidente se le llama primer mandatario jefe supremo de las fuerzas armadas titular del poder ejecutivo del mismo modo al mesías también se le llama con otros nombres que se refieren a la misma persona hijo de dios hijo del hombre el enviado y yo soy y así como el presidente tiene un nombre propio pero cambia cada ciertos años también el mesías tiene un nombre propio pero nada más hay uno entonces ese no cambia nunca por eso los judíos se enfurecían cuando jesús usaba hijo del hombre hijo de dios enviado o yo soy para sí mismo y siempre lo querían apedrear y matar por eso los antiguos escritos rabínicos del talmud y los rabinos actualmente reconocen que hay 456 pasajes del antiguo testamento que son profecías acerca del mesías si eliminamos las profecías que se repiten porque algunas se repiten muchas veces hallamos que hay 350 profecías que jesús cumplió al pie de la letra en la ley de moisés o el pentateuco que consiste de los cinco primeros libros génesis exodo levítico números y deuteronomio hay 25 profecías acerca del mesías y que tuvieron su cumplimiento cuando dios se encarnó en la persona de jesús al nacer de una virgen hace más de 2000 años veamos a continuación la primera parte de las 25 profecías de la ley cumplidas en jesús comenzando con las primeras 10 en génesis 25 profecías en la ley de moisés cumplidas en jesús vamos a ver desde la primera génesis 3 15 dice y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya el cumplimiento está en lucas 135 cuando dice respondiendo el ángel le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de dios y primera de juan 3 8 para esto apareció el hijo de dios para deshacer las obras del diablo esta profecía anunciaba que el mesías nacería de una virgen y sería enemigo de satanás es muy claro aquí porque dice y la simiente suya la simiente de la mujer simiente es una palabra que viene del hebreo semilla de donde viene el semen y de donde es de donde se hace la reproducción las mujeres no tienen simiente las mujeres no pueden dar a luz por sí solas necesitan que el hombre deposite la semilla dentro de ellas para que puedan dar a luz pero aquí está diciendo desde el principio que una mujer va a dar a luz sin intervención de un hombre ese es el nacimiento virginal y está diciendo que va a haber enemistad entre la simiente de satanás y la simiente de la mujer que sería un hombre que nacería de una virgen y que sería enemigo de satanás en lucas 1 35 aquí está el cumplimiento del anunciamiento del nacimiento virginal de cristo sin intervención del hombre y luego en primera de juan 1 8 que nos dice que jesús apareció para deshacer las obras del diablo la segunda profecía la encontramos en este mismo versículo de génesis capítulo 3 cuando dice esta la nacimiento de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar su cumplimiento está en hebreos 2 14 en donde dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo la palabra aquí destruir no es matar es simplemente dejar inhabilitado o quitar el poder es lo que se hace con las serpientes se les hiere en la cabeza y siguen vivas pero el único poder que tienen es en su lengua igual satanás fue desprovisto de todo poder pero aún el único poder que le queda es la mentira la profecía es que el mesías la simiente de la mujer jesús heriría de muerte a satanás la tercera profecía está en génesis 12 3 en donde le dice dios a abram proféticamente bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra serán benditas en ti en tu simiente todas las familias de la tierra este esto tiene su cumplimiento en hechos 3 del 25 al 26 donde dice ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que dios hizo con nuestros padres diciendo a abram en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra a ustedes primeramente dios habiendo levantado a su hijo lo envió para que los bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad aquí el cumplimiento es que el mesías en el mesías serían benditas todas las naciones esa es la profecía de génesis 12 3 que se cumplió en hechos 3 25 al 26 luego en génesis 14 18 hay otra profecía respecto al sacerdocio dice entonces melquisedec rey de salem y sacerdote del dios altísimo sacó pan y vino su cumplimiento está en hebreos 6 20 que dice donde jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de melquisedec aquí la profecía es que el mesías sería sacerdote según el orden de melquisedec melquisedec no tiene principio ni fin no tiene ahora sí que es eterno muchos han sugerido que es jesús pero dice que es semejante al hijo de dios lo más correcto la interpretación más acertada es que melquisedec es el espíritu santo y él es el que ahora unge a los que servimos a dios como sacerdotes porque los creyentes somos reyes y sacerdotes pues bueno ese orden inició con jesús porque la profecía es que el mesías sería sacerdote según el orden de melquisedec la profecía que sigue está aquí mismo en este versículo 18 en génesis 14 donde dice que este melquisedec era rey de salem salem quiere decir paz hebreos 7 2 nos lo aclara y dice a quien asimismo dio abram los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de salem esto es rey de paz refiriéndose a jesús el mesías sería rey de paz la siguiente profecía está en génesis 21 12 entonces dijo dios abram no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere sara oye su voz porque en isaac te será llamada descendencia abram tuvo varios hijos pero solamente su descendencia su simiente seguiría a través de isaac esto se cumple en hebreos 11 18 en donde se confirma habiéndose le dicho en isaac te será llamada descendencia y en mateo 11 1 y 12 en donde está el libro de la genealogía de jesucristo que dice que es hijo de david hijo de abram abram engendró a isaac acá está toda su línea la profecía es que el mesías sería descendiente de isaac la siguiente profecía está en génesis 22 8 y respondió abram cuando le preguntó su hijo donde estaba el cordero dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos su cumplimiento tuvo en juan tuvo en juan 1 29 cuando el siguiente día vio juana jesús que venía él y dijo y aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo porque la profecía decía que el mesías sería el cordero de dios la siguiente profecía se encuentra en génesis 22 18 en donde se le dice en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz el cumplimiento está en gálatas 3 16 ahora bien abram fueron hechas las promesas y a su simiente no dice y a las simientes como si hablase de muchos sino como de uno y a tu simiente la cual es cristo el mesías sería descendiente de abram pues la siguiente profecía está en génesis 49 10 no será quitado el cetro de judá ni es ni el legislador de entre sus pies hasta que venga silo y a él se congregarán los pueblos todos los hebreos saben que silo se refiere al mesías y es una palabra hebrea que significa el enviado y es un sinónimo del mesías su cumplimiento está en juan 17 3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado porque el mesías sería el enviado o silo la siguiente profecía está en génesis 49 10 también que dice que este enviado a él se congregarán los pueblos tuvo su cumplimiento en juan 10 16 cuando jesús dijo también tengo otras ovejas que no son de este redil a aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor la profecía decía pues que al mesías se congregarían los pueblos no existe pueblo sobre el planeta tierra donde no haya al menos uno o dos testigos de cristo y que se estén congregando en cada nación y en cada pueblo en el nombre de jesús la ley trata acerca de jesús juan capítulo 5 versículo 46 si le creyeran a moisés me creerían a mí porque de mí escribió él pero si no creen lo que él escribió cómo van a creer mis palabras de qué manera moisés escribió de jesús la escritura revela que moisés y aaron nadab y abiu y 70 de los ancianos de israel subieron al monte sin ahí y vieron con sus ojos al dios de israel y describen que había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno y dice que vieron a dios lo vieron con sus ojos y comieron y bebieron entonces dios el creador el yo soy el que se le apareció en la zarza dijo a moisés sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y te daré la ley y mandamientos que ha escrito para enseñarles y se levantó moisés con josué su servidor y moisés subió al monte de dios y dijo a los ancianos espérenos aquí hasta que volvamos a ustedes ya que aaron y hur están con ustedes el que tuviera asuntos acuda a ellos entonces moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de jehová reposó sobre el monte sin ahí y la nube lo cubrió por seis días y al séptimo día llamó a moisés del medio de la nube y la apariencia de la gloria de jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de israel ya no eran nada más los ancianos que estaban viendo esto sino todo el pueblo y entró moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo moisés en el monte 40 días y 40 noches después de eso conocemos la historia moisés descendió con las dos tablas de piedra escritas con el dedo de dios y el pueblo se había corrompido y estaba adorando un becerro de oro moisés rompió las tablas destruyó ese ídolo tomó medidas drásticas contra los idólatras y después regresó al monte con dios por otros 40 días y 40 noches si examinamos cuidadosamente descubrimos que en total moisés ayuno 80 días en los cuales no comió ni bebió y estuvo física y personalmente con dios en ese tiempo dios mismo fue quien le dictó literalmente lo que significa inspirar todo el pentateuco los primeros cinco libros de la biblia y moisés descendió no sólo con las tablas de piedra sino que traía el libro de la ley con todas las palabras de dios moisés no escribió el pentateuco de su propia opinión su propia perspectiva o apreciaciones como algunos nos quieren hacer creer que sobre la marcha lo iba escribiendo no fue dios mismo el eterno el único y todo poderoso dios que le dio las palabras que debía escribir y además de las 25 profecías acerca del mesías prometido vemos muchas similitudes analogías y tipologías de cristo en cada personaje adán abel sed enoc noé melquisedec abram isaac jacob jose moisés arón el ángel de jehová son un tipo de cristo sus vidas así como también vemos a cristo en el arca de noé el diluvio la zarza ardiente las plagas la pascua la liberación de la esclavitud en egipto el mar rojo la peregrinación y los milagros en el desierto el campamento la nube de gloria la columna de fuego la roca herida el maná la serpiente de bronce el tabernáculo y todo lo que contenía el tabernáculo el atrio el altar del holocausto la fuente del lavatorio las tablas doradas la cubierta y la puerta el lugar santo y sus mobiliarios el velo el lugar santísimo el arca el propiciatorio los querubines y el incensario también vemos a jesús en el sacerdocio en las vestiduras sacerdotales y todos sus componentes la mitra la diadema la lámina las sombreras las piedras de onis el pectoral el efot el cinto el manto las granadas las campanillas la túnica y hasta los calzones de lino también vemos a jesús en el sistema de sacrificios y los tipos de ofrendas los detalles son increíblemente minuciosos y cada cosa refleja a jesús su vida su obra su sacrificio y su resurrección el perdón de los pecados moisés pues escribió de jesús en cada detalle del pentateuco veamos ahora las seis profecías acerca del mesías en el éxodo la siguiente profecía ya se encuentra en éxodo capítulo 3 versículo 14 cuando moisés le preguntó a dios cuál era su nombre respondió dios a moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de israel yo soy me envió a nosotros el nombre impronunciable jesús lo pronunció muchas veces y en juan 4 26 se reveló a la samaritana como el yo soy jesús le dijo yo soy el que habla contigo y utilizó esta frase yo soy en innumerables ocasiones el mesías pues es el yo soy es dios hecho hombre y h w h las cuatro consonantes del nombre de dios impronunciable que significa yo soy el que soy el que existe en sí mismo yo seré lo que llegaré a ser la siguiente profecía se encuentra en éxodo 12 5 su cumplimiento está en primera de pedro 2 19 la profecía dice que el mesías sería un cordero sin defecto la siguiente profecía está en éxodo 12 21 al 22 esto tuvo su cumplimiento en primera de corintios 5 7 aquí la profecía nos dice que el mesías sería nuestra pascua la siguiente profecía se encuentra en el mismo capítulo 12 versículo 46 esto se cumplió en juan 19 del 33 al 36 la profecía decía que no sería quebrado hueso suyo y hasta la cruz se entendió esta profecía la que sigue este en éxodo 13 2 esto tuvo su cumplimiento en lucas 2 23 cuando jose y maría van al templo y lo van a circuncidar la profecía dice que sería consagrado a dios la siguiente profecía está en éxodo 17 6 y en primera de corintios 10 4 se revela que todos vivieron todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y esa roca era cristo porque la profecía dice que el mesías sería la roca espiritual número 1 la vida de jesucristo génesis capítulo 37 versículo 4 y juan capítulo 1 versículo 11 pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos no dirigían ni una sola palabra amable hacia jose vino a lo que era suyo pero los suyos no lo recibieron jose el soñador es uno de los tipos más perfectos de jesús en la biblia puede ser amado por su padre pero aborrecido por sus hermanos fue traicionado y simbólicamente muerto y sepultado cuando lo echaron al pozo a la edad de 33 años fue levantado por encima de todos en el mundo a la derecha del máximo rey tipo de la resurrección de jesús y de su exaltación a la diestra del padre si examináramos a fondo todos los personajes en el pentateuco noe abraham isaac jacob judá moisés arón y josué son un tipo de la vida de jesús la muerte y resurrección de jesucristo génesis capítulo 22 versículos 7 al 9 y hebreos capítulo 11 versículo 17 al 19 isaac se dio vuelta y le dijo a abraham padre sí hijo mío tenemos el fuego y la leña pero dónde está el cordero para la ofrenda quemada dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada hijo mío así que ambos siguieron caminando juntos cuando llegaron al lugar indicado por dios abraham construyó un altar y colocó la leña encima luego ató a su hijo isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña fue por la fe que abraham ofreció a isaac en sacrificio cuando dios lo puso a prueba abraham quien había recibido las promesas de dios estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo isaac aun cuando dios le había dicho isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes abraham llegó a la conclusión de que si isaac moría dios tenía el poder para volverlo a la vida y en cierto sentido abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos la muerte de cristo y su resurrección son los símbolos y tipos más representados en toda la biblia isaac es un tipo precioso de jesús pues era un adolescente que fácilmente podía haber escapado de abraham que era un anciano sin embargo fue dócil a su padre aun cuando eso significaba morir no se quejó guardó silencio y como oveja fue llevada al matadero tal como jesús hizo número 3 el sacrificio de jesucristo éxodo capítulo 12 versículo 11 primera de corintios capítulo 5 versículo 7 estas son las instrucciones para cuando coman esa comida estén totalmente vestidos lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano coman deprisa porque es la pascua del señor desháganse de la vieja levadura quitando a ese perverso de entre ustedes entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura que es lo que realmente son cristo nuestro cordero pascual ha sido sacrificado por nosotros jesús es el cordero de dios que quita el pecado del mundo él es el sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre por nuestros pecados número 4 la expresión de cristo por nosotros números capítulo 21 versículo 9 juan capítulo 3 versículo 14 así que moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban como levantó moisés la serpiente en el desierto así también tiene que ser levantado el hijo del hombre jesús fue crucificado porque así estaba escrito así estaba profetizado miles de años antes de que la crucifixión fuese usada como pena capital para ejecutar a los peores y más terribes criminales más aún jesús es el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo el verdadero significado de la ley como debemos entonces interpretar y aplicar los diez mandamientos bajo la ley los diez mandamientos se aplicaban de manera externa limitada incompleta e ineficaz y dependen del esfuerzo humano y los que estaban con ese esfuerzo estaban bajo maldición bajo la gracia se deben aplicar de manera interna es completa es eficaz y no depende de nuestro esfuerzo sino del poder del espíritu santo en nosotros y los que se esfuerzan por conocer a jesús son bendecidos con el poder del espíritu para obedecer a dios jesús definió con absoluta claridad y sencillez cómo interpretar y aplicar los diez mandamientos al mostrarnos los mismos principios en dos de ellos no matarás y no adulterarás en esos dos mandamientos jesús enseñó que la obediencia externa no es suficiente y que observarlos implica mucho más que lo que se hace o se deja de hacer por fuera analicemos cada uno de los diez mandamientos y lo que implica ahora en cristo en la gracia cada uno primer mandamiento no tendrás dioses ajenos delante de mí ya no se limita a ídolos de madera plata u oro sino que implica cualquier persona cosa o actividad que pueda llegar a ser más importante que dios en nuestro corazón segundo mandamiento no te harás imagen no las honrarás ya no se limitan las imágenes pintadas producto de la imaginación humana sino que implica que nuestra adoración debe ser en espíritu y en verdad al dios invisible y debe ser todo el tiempo nuestra conducta debe adorarlos sin atribuir virtud ni poder a nada ni a nadie tercer mandamiento no tomarás el nombre de jehová tu dios en vano ya no se limita a no ofender ni usar el nombre de dios a la ligera sino que implica que ahora debemos santificarlo con nuestras palabras y conducta bajo la ley bastaba no ofender su nombre bajo la gracia debemos santificarlo bendecirlo y vivir en santidad cuarto mandamiento el más mal interpretado acuérdate del día de reposo para santificarlo ya no se limita a dejar de trabajar el día sábado para dedicar ese día a dios sino que implica que ahora debemos dedicar a dios cada día y consagrar a dios todo lo que hacemos porque en la gracia dios ha establecido un nuevo día de reposo y ese nuevo día de reposo es hoy cada día debemos vivir para dios bajo la ley bastaba consagrar un día dejando de trabajar y el descanso era físico bajo la gracia hay que consagrar cada día a los siete días de la semana los 365 días del año aún mientras se trabaja físicamente porque el descanso ahora es del alma por eso jesús decía mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo cuando trabajaba en el día sábado quinto mandamiento honra a tu padre y a tu madre ya no se limita solamente a ayudar a los padres cuando ya no puedan valerse por sí mismos sino que implica vivir una vida íntegra de tal manera que no se les avergüence nada y se sientan orgullosos de nosotros sexto mandamiento no matarás jesús lo explicó ya no se limita solamente a quitarle la vida física a alguien sino que implica no enojarnos y perdonar de todo corazón a nuestros hermanos sus ofensas séptimo mandamiento también lo explicó jesús no cometerás adulterio ya no se limita solamente al acto físico y carnal sino que implica no mirar a ninguna mujer para codiciarla y tomar medidas drásticas para huir de la fornicación octavo mandamiento no hurtarás ya no se limita al robo físico de dinero o bienes sino que ahora debemos dar nuestros diezmos y ofrendas y limosnas y colectas no sólo de dinero o bienes sino también de nuestro tiempo y de nuestros talentos noveno mandamiento no hablarás contra tu prójimo falso testimonio ya no se limita a no hablar mal ni maldecir ni calumniar a otros sino que implica que ahora debemos bendecir y orar por otros y hablar bien de ellos décimo mandamiento no codiciarás ya no se limita a desear lo que otros tienen sino que implica no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo porque el que ama al mundo el amor del padre no está en él implica que el amor del padre debe morar en nuestro corazón veamos ahora las nueve profecías restantes de las 25 acerca del mesías en levíticos números y deuteronomio la siguiente profecía está en levítico 16 27 en donde hablando del sacrificio del cordero dice y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrín molados por el pecado cuya sangre fue llevada a santuario para hacer expiación y quemarán en el fuego su piel su carne y su estiércol su cumplimiento está en hebreos 13 del 11 al 12 en donde dice porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento por lo cual también jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta la profecía decía que sufriría fuera del campamento fuera de la puerta la siguiente profecía está en levítico 17 11 en donde se nos revela que la vida de la carne en la sangre está y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas y la misma sangre hará expiación de la persona se estaba refiriendo a cristo y esto se cumple en mateo 26 28 en donde Jesús dice porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados su sangre la sangre del mesías sería derramada para nuestra expiación la siguiente profecía está en números 21 9 en donde dice que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un hasta de madera y cuando alguna serpiente mordía alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía su cumplimiento está en Juan 3 14 y 15 en las palabras de Jesús cuando él dice y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna pues la profecía decía que el mesías sería levantado para salvar a todos los que creen la siguiente profecía se encuentra en números 24 8 en donde dice dios lo sacó de egipto y está en el contexto hablando del mesías tiene fuerzas como de búfalo devorará las naciones enemigas desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus aetas esto se cumplió en mateo 2 14 cuando dice que pues él jose despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a egipto porque de egipto lo sacó esto quiere decir que el mesías sería sacado de egipto la siguiente profecía la llamamos en números 24 17 en el contexto sigue hablando sobre el mesías y sobre cuando él dominará el mundo dice lo veré más no ahora lo miraré más no de cerca saldrá estrella de jacob y se levantará cetro de israel y herirá las sienes de moab y destruirá a todos los hijos de sed esto se cumple en galatas 4 4 pero cuando vino el cumplimiento del tiempo dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley la profecía era que el mesías vendría en el tiempo perfecto de dios lo veré más no ahora porque es en la resurrección es en el cumplimiento del tiempo es cuando vino jesús en el tiempo perfecto de dios la siguiente profecía está en números 24 17 que es lo que sigue después del tiempo que dice que se levantará cetro de israel está hablando de un rey y desde entonces los judíos saben que el mesías va a ser el rey de israel esto se cumple en mateo 2 2 cuando vienen esos magos diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle la profecía decía que el mesías sería el rey de israel la siguiente profecía la encontramos en deuteronomio 18 15 en juan 6 14 está su cumplimiento porque la profecía dice que el mesías sería el profeta levantado de en medio del pueblo la siguiente profecía está en deuteronomio 18 18 esto se cumple en juan 8 28 porque la profecía decía que el mesías hablaría la palabra de dios lo que el padre le mandara la siguiente profecía se encuentra en deuteronomio 21 23 y se cumple en galatas 3 13 porque la profecía decía que el mesías sería hecho maldición por nosotros en la cruz jesús vino a darle el verdadero significado a la ley para los judíos la ley sólo representaba requerimientos externos entonces jesús le da su verdadero significado no es lo externo sino lo interno a lo que dios ve porque de dentro del corazón de los hombres salen todas las maldades también jesús establece la manera de prevenir el homicidio el adulterio el divorcio y la venganza que sepamos que son pecado desde que se conciben en el corazón y entonces lo confesemos como tal delante de dios y nos arrepintamos ya que la raíz del homicidio es el enojo la raíz del adulterio es la lujuria y la raíz del divorcio es el repudio así como la raíz de la venganza es la falta de amor veamos el verdadero significado de la ley respecto al homicidio el adulterio el divorcio los juramentos la venganza y los enemigos número 1 respecto al homicidio la ley dice en éxodo capítulo 20 versículo 13 no cometas asesinato pero jesucristo dice en mateo capítulo 5 versículo 22 pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal es más cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno número 2 respecto al adulterio la ley dice en éxodo capítulo 20 versículo 14 no cometas adulterio pero jesucristo dice en mateo capítulo 5 versículo 28 pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón número 3 respecto al divorcio la ley dice en deuteronomio capítulo 24 versículo 1 supongamos que un hombre se casa con una mujer pero ella no le agrada resulta que él encuentra algo reprochable en ella entonces escribe un documento de divorcio se lo entrega y la echa de su casa pero jesucristo dice en mateo capítulo 5 versículo 32 pero yo les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio también número 4 respecto a los juramentos la ley dice en levítico capítulo 19 versículo 12 no traigas vergüenza al nombre de tu dios al usarlo para jurar en falso yo soy el señor pero jesucristo dice en mateo capítulo 5 versículo 34 pero yo les digo no juren de ningún modo ni por el cielo porque es el trono de dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por jerusalén porque es la ciudad del gran rey tampoco jures por tu cabeza porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro cuando ustedes digan sí que sea realmente sí y cuando digan no que sea no cualquier cosa de más proviene del maligno número 5 respecto a la venganza la ley dice en éxodo capítulo 21 versículo 24 ojo por ojo diente por diente mano por mano pie por pie pero jesucristo dice en mateo capítulo 5 versículo 39 pero yo les digo no resistan al que les haga mal si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha vuélvele también la otra número 6 respecto a los enemigos la ley dice en deuteronomio capítulo 30 versículo 7 el señor tu dios impondrá todas esas maldiciones a tus enemigos y a los que te odian y te persiguen pero jesucristo dice en mateo capítulo 5 versículo 44 pero yo les digo amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen y son los que te odian